Al fondo de la calle, las luces portesinas de esquinas Se afanan por robarme, la risa que encontré en la cantina Yo camino y una sombra viene atrás Me di vuelta y me parece que son más La lluvia en el asfalto Se rompe en mil pedazos Mojando mis zapatos En charcos de ilusiones y fracasos Yo camino y una sombra viene atrás Me di vuelta y me parece que son más Ah, de todo lo que pasa y de lo que pasó Me quedo con lo nuevo Al fin me he sido una brújula de amor En todo lo que llegó Tristeza de los puertos Que tantas veces disfruten Los barcos flotan muertos Renacen al amanecer Yo camino y una sombra viene atrás Me di vuelta y me parece que son más Me doy vuelta y me parece que son más Con todo lo que pasa y de lo que pasó Me quedo con lo nuevo Me quedo con lo nuevo Al fin me he sido una brújula de amor En todo lo que llegó En todo lo que llegó Después de medianoche Después de medianoche El universo espacial Después de medianoche Dentras de las penumbra Estará mi amor No hace falta que me llames Y no importa donde estés Con la magia de la noche Voy a llegar hasta vos Después de medianoche El mundo es azul El mar susurra entre las olas Mis palabras de amor No hace falta que me llames Y no importa donde estés Con la magia de la noche Voy a llegar hasta vos Después de medianoche El universo es más grande El mar susurra entre las olas Mis palabras de amor 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 Gracias por la noche que me diste Un futuro prometiste Haciendo por una fuerza y gente Porque la nuestra es diferente Me diste todo para hacerlo Porque tenemos que perderlo Nuestro amor es por el polvo Si se hunde será el colpo Somos los dueños del mundo No quiero bucear profundo Oro, oro, oro En el fondo del mar Oro, oro, oro En el fondo del mar Oro, oro, oro En el fondo del mar Oro, 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 oro Gracias Nuestro amor es por el polvo Gracias Sin sentarse en polvo Somos los dueños del mundo No quiero bucear profundo Oro, oro, oro En el fondo del mar Oro, oro, oro En el fondo del mar Oro, oro, oro En el fondo del mar ¡Suscríbete al canal! 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 Las cosas irán mejor En tu camino otra vez En tu camino otra vez Voy a seguir la ruta que nace al amanecer En tu camino otra vez En tu camino otra vez Por un ramo de soledad Cuanto estás dispuesta a pagar Yo apuesto por olvidar Voy a hacer caminos que este amor No te puedo ofrecer En tu camino otra vez En tu camino otra vez Llevo tiernos abrazos De esos que te hacen temprar Besos de algún paisaje Y mis ganas de llegar Llevo tiernos abrazos De esos que te hacen temprar Besos de algún paisaje Y mis ganas de llegar Y mis ganas de llegar En tu camino otra vez En tu camino otra vez En tu camino otra vez Otra vez, otra vez En tu camino 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 otra vez Pero te digo, no me preguntes Si te digo, porque te digo Solo necesito estar tranquilo Que me quieras Que me quieras No me estoy volviendo loco No quiero que me analices No necesito ni psiquiatra o doctor No quiero que me analices Sabes muy bien que te puedo dar Bananas y algo más Voy a llevarte un paraíso solitario Con palmeras y dormir sobre la arena Pero te pido, no me preguntes Si te digo, porque te digo Solo necesito estar tranquilo Y que me quieras Que me quieras No me estoy volviendo loco No quiero que me analices No necesito ni psiquiatra o doctor No quiero que me analices Sabes muy bien que te puedo dar Bananas y algo más ¡Gracias! 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 Y el futuro antes de llegar, sé que el pasado me va a alcanzar No existe el tiempo para mí, mi mente sigue intacta Alguna vez logré, estoy debiendo algo, por eso seguiré llevando Karma sin quemar, karma sin quemar, karma sin quemar Hay, hay mil salidas cuando quiero entrar, y no hay abismo si quiero saltar No hay altura para mí Yo, tengo bandera pero no país, me siento mal igual estoy feliz No hay fronteras para mí, mi mente sigue intacta Alguna vez logré, estoy debiendo algo, por eso seguiré llevando Karma sin quemar, karma sin quemar, karma sin quemar Karma sin quemar, karma sin quemar, karma sin quemar Yo, que estoy mareado aunque no tome, sigo apurado pero sin correr No hay distancia para mí, mi mente sigue intacta Alguna vez logré, estoy debiendo algo, por eso seguiré llevando Karma sin quemar, karma sin quemar Karma sin quemar, karma sin quemar Karma sin quemar, karma sin quemar, karma sin quemar Karma sin quemar, karma sin quemar Karma sin quemar, karma sin quemar, karma sin quemar Karma sin quemar, karma sin quemar, karma sin quemar Karma sin quemar, karma sin quemar, karma sin quemar Estuve lejos por mucho tiempo Yo sé que es duro de aceptar No me has tenido, no te he sentido Ahora es que debemos comenzar Ya te he escrito, no es suficiente Estar juntos es diferente Vivar y vivir, podés creerme Que nena yo, te amaré por siempre Marilín, ¿por qué estás triste? Marilín, no me entendiste Todo se puede arreglar Si quieres lo podemos intentar Ya te he escrito, no es suficiente Estar juntos es diferente Y Marilín, podés creerme Que nena yo, te amaré por siempre Marilín, ¿por qué estás triste? Marilín, no me entendiste Todo se puede arreglar Marilín, si quieres lo podemos intentar Marilín, ¿por qué estás triste? Marilín, no me entendiste Marilín, no me entendiste Todo se puede arreglar Todo se puede arreglar Si quieres lo podemos intentar Si quieres lo podemos intentar La sartén está caliente Está salpicando aceite Pero todo se hace para atrás Y si viene algún tsunami Ya no hay que avisarle a nadie Voy a hacer la plancha y esperar Jornalitos fritos, sé todo lo que hay dorado Pero muerto con el agua, viene hasta acá Mientras nadan, que nadan Aunque la fuerza para volcar La arena está caliente Poco menos que la gente Y nosotros vamos a quemar Jornalitos fritos, sé todo lo que hay dorado Pero muerto con el agua, viene hasta acá Mientras nadan, que nadan Aunque la fuerza para volcar Jornalitos fritos, sé todo lo que hay dorado Pero muerto con el agua, viene hasta acá Mientras nadan, que nadan Aunque la fuerza para volcar Sigo pensando todavía en la mujer Que no dijo su nombre, no lo quiero conocer Yo iba caminando en una tarde de calor Y esa misma noche me robó el corazón Y esa misma noche me robó el corazón Porque conocí un amor dorado del sol Y de rock Y mi señorita calipso de amor Quisiera probar el sabor de tu boca Creí que era solo una alucinación De puertos y de mares De puertos y de mares De pescar y de pasión Su ritmo de collar Encuentemelo a mi corazón Si existe el paraíso Si existe el paraíso Es el lugar donde fui yo Si existe el paraíso Es el lugar donde fui yo Porque conocí un amor dorado del sol Y de rock Y mi señorita calipso de amor Quisiera probar el sabor de tu boca Camino lento no hay apuro de llegar Cercana en la bahía Sé que la voy a encontrar Con una margarita para darme más valor Si siento su perfume se me para el corazón Si siento su perfume se me para el corazón Porque conocí un amor dorado del sol Y de rock Y mi señorita calipso de amor Quisiera probar el sabor de tu boca Nunca me fui Nunca me fui Nunca me fui Detrás del sol Detrás del sol Estoy aquí Concentrate en mi Una brisa te va a seguir Por siempre Por siempre Es que quiero verte Es que quiero verte otra vez Es que quiero verte otra vez Nunca me fui 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 Nunca me fui